Zumba ¡Feliz martes! ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda esa gente en casa que está conectándose a esta hora con Doctor 7? Yo espectacularmente bien. Buenas tardes con todos. Como siempre, ya saben, yo feliz aquí de compartir con ustedes porque hoy es martes. ¿Y eso qué significa? Martes de Salud Veterinaria. Y en este mes de agosto en especial, ¿qué significa aparte de que sea salud veterinaria? Estamos con programa especial para todos los nichis porque este es el mes de los nichis, el de los gatitos. Y hoy no es la excepción, tenemos programa especial para el cuidado de la salud de los gatitos. Así que si usted tiene un gatito, este es su programa, no se lo puede perder. Este es su programa y también es un espacio para que usted nos envíe sus mensajes. Ya sabe que tiene que enviarnos las fotos de sus nichis con su historia, nuestro número de WhatsApp para que interactúe con nosotros, ¿no, Doc? Claro que sí, porque a mí me encanta ver cómo son sus nichis, qué dudas tienen del cuidado. Y de seguro mucha gente en casa tiene el problema de que vamos a hablar el día de hoy respecto a esta enfermedad que se llama el acné felino y que principalmente afecta a gatitos de entre edad media avanzada. Y estoy seguro que usted no se ha dado cuenta, pero quizás su gatito está sufriendo de acné felino. Oye, es como, ¿cuándo me dijiste que el jueves me dijiste, no, el martes tratamos del acné felino y yo qué? ¿Cuál? ¿Qué acné? El acné de los granos que le salen a las personas y me dijo, sí, de ese mismo, primera vez que yo escucho esa enfermedad y que lo vamos a tener, que lo tienen los gatitos. Hay que tomar en cuenta que el acné no es nada más que una infección y un taponamiento, una inflamación de las glándulas sebáceas que tenemos nosotros, que tienen nuestros animalitos. Entonces, al producirse este tamponamiento, hay esta afección que ya le estaremos tocando más a profundidad. Pero yo sé que mucha gente que nos está viendo en sus hogares en este momento tiene estos problemas con sus gatitos. Y si no los ha visto, no se ha percatado, ya sabe que ese es el programa perfecto para que usted realice sus consultas. Le tome foto al Michi en este momento y nos envíe para que el doc le vea. Así es que existe posibilidad o no de que su gatito, en este caso, tenga acné felino, ¿no? Pregunta, preguntona, como dices tú, ¿este acné solo se encuentra en los gatitos o puede ser también en los perros? Tiene otra presentación en los perros, otro no. También hay. Pero también hay, también hay. Pero hoy vamos a tratar específicamente en los felinos cómo aparece, cómo diagnosticarlo, cómo tratarlo, cómo prevenirlo y cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad, que en realidad es muy sencilla de tratar, pero afecta a muchos gatitos. Y sabes que lo creo que más importante es de cómo darnos cuenta, ¿no? Y como te decía hace un rato, de ir corriendo a nuestro Michi y darle su pala, la parte del mendón, a ver si es que sí, sí, o sí, sí, no. ¿Ah? Y tú que ya, y tú, y tú como tienes un Michi, este tiene que ser tu programa. Porque tienes que aprender sobre salud felinas. Oye, un mundo totalmente distinto a los Michis de los perros, ¿no? Me estoy dando cuenta. Es un error muy común que cometemos que pensamos que los gatitos son un perro pequeño. No. Un error garrafal, porque los gatos son una especie totalmente distinta, con necesidades alimentarias distintas, necesidades de higiene, de cuidados y de espacio diferentes. Así es, y sabes que, por ejemplo, una anécdota, este, bueno, más bien, este, les quiero contar, ¿no?, de la diferencia de entre un cachorrito que yo he tenido varios perritos en mi vida, a uno de un gatito que recién estoy conociendo y explorando ese mundo, este, de los míninos, como dice el Edu, es que, por ejemplo, en los cachorritos que yo he tenido, perritos en mi casa, tengo que yo indicarles dónde tienen que hacer el lápiz, el popó, este, y ir, este, como acoplándoles a los horarios, ¿verdad?, de mañana, mediodía y tarde. Oye, con el amichi, de una, le puse el arenero ahí y ella inmediatamente como que le hubiese dicho yo, allá está el arenero, irás allá a hacer tus necesidades. Ella, desde el primer día, desde el primer momento en que llegó a la casa, todas sus pipí y popós las hace en el arenero, Doc. Sí. Increíble. Como yo te dije, los gatitos son mucho más independientes y también sus necesidades no son tan demandantes, no son tan demandantes, por lo tanto, nos ayudan a mantener mucho más cuidada la casa, mucho más de nuestro tiempo. Si eres alguien que sale en la mañana y regresa en la tarde, no puede tener esos cuidados tan estrictos, como lo necesita un perrito, el gatito es tu mascota perfecta, pero eso hay que tomar en cuenta, los gatitos también se educan. Ah, por supuesto. Hay que educarlos, ponerles límites y todo, pero también quiero presentarles a alguien especial. A ver. Vamos a conocer a tu pequeña. A mi michi. Vamos a conocerla. Ahí está. Ella se llama Roma, amor al revés. Le puse Roma, ¿sabes por qué? Por dos, tiene dos significados. Por qué Roma, al revés, significa amor y por qué Roma fue una de las ciudades que más me gustó en mi último viaje. Yo, tú diciendo, Roma al revés, es amor y yo. Sí, de verdad. Y con el disquito aquí en la cabeza, así, ¿no? Nunca me había puesto a tomar en cuenta esto. Vamos, Doc, vamos. Pero qué hermoso, qué hermoso. Y es lindo que lo hayas puesto ese nombre para recordar y tomar en cuenta momentos bonitos que viviste en Europa. Así es, pero ¿sabes qué? Conmigo la Roma va ya cuatro o cinco días más o menos. Las primeras tres noches, Doc. Dolor de cabeza que amanecía el siguiente día porque toda la noche maulló, o sea, no paró de llorar. Y yo decía, Dios mío, ¿qué le está pasando a la Roma? Pero nada, tú dices, ¿no? Es cuestión de irles educando. Entonces, obviamente, en Doctor Google y con los conocimientos de acá de mi Doc, Arturo, ya fui aplicando ciertos tips y recomendaciones. Y ahora, ayer, recién, durmió como un bebé. De ocho y media de la noche que le puse en su camita hasta las cinco y media de la mañana que como alarma hizo su primer maullido de... Como yo te he contado con la Cuca, que es la gatita que vive conmigo, yo puedo estar con la tele, con el teléfono o con alguna luz prendida, ella está en actividad. O si estoy en la sala solamente le digo a dormir, ella ya sabe, se entra al cuarto y a dormir. Se apagó la luz, se acomoda en la esquina de mi cama y se duerme ahí hasta el día siguiente que suena la alarma del teléfono. A ver, mi Doc, pero ya la gente en casa quizá ahí se está preguntando sobre todas las personas que tienen a sus gatitos, ¿no? Como yo, que están de bebés en proceso de crecimiento, y dicen, pero ¿cómo lo logras, Doc? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuáles son los primeros pasos? Poniendo límites y perseverancia, porque hay que tomar en cuenta que hay que educar, hay que poner límites e indicarle al animalito. Hay que indicarle que no puede dormir, reprenderle, sí, diciendo que no. No haga bulla. Y también indicándole que está bien y que está mal, y premiándole, premiándole con caricias para que el gatito y el perrito también sepan que lo que hicieron está bien. Pero yo sé que tú también quieres tener una consulta veterinaria. Claro. Y porque todos ustedes me pidieron, tengo promociones en este mes de agosto. Yo lo sé. Unas promociones espectaculares en Veterinaria PESCO. Cuéntamelo. Que primero vamos a contarte, ¿dónde está PESCO? Yo te lo digo. Dímelo tú. Facilito, facilito, para que usted se lo aprenda o también lo anote ahí en alguna carpetita o le tome foto a la dirección que en este momento va a salir en pantalla. Veterinaria PESCO están ubicados en la avenida América y Abelardo Moncayo, esquina, mi Doc. Así es. En plena esquina estamos ubicados en el sector de La Rumipamba, al norte de la ciudad de Quito, más o menos para que se ubiquen por el Colegio San Gabriel. Nuestro número de contacto es del 098-4528-300, donde usted podrá contactarnos y agendar cualquier cita, hacernos preguntas y también mensajes respecto a nuestro trabajo. Ahí está el 098-4528-300, porque tenemos atenciones completas de consultas, hospitalización, pechop y todo eso. Pero además de eso, cuéntame de las promociones que tienen por este mes. Ahorita te las cuento, ahorita te las cuento y que salga en pantalla la primera promoción. A ver. Vamos a ver, vamos a ver cuál nos sale porque... Grandes descuentos me dicen. Hoy estoy votando, este agosto estoy votando. Mira, la Profi Promo, tenemos del 50% de descuento en profilaxis dentales. Ahí están los precios referenciales para que tengan una idea. Esta aplica para gatitos y perritos a partir de los 4 meses de edad, porque se necesita que tengan todas sus vacunas los pequeños. La siguiente promoción, ¿qué nos dice? Consulta Felina. Esta es la que te conviene a ti. Me encanta el Michi con el gafas. Consulta Felina, el 50% de descuento. Normalmente está a 20 dólares, por este mes está a 10 y de paso te regalo el hemograma, que es un examen de sangre básico para conocer el estado de salud de los Michis. Oye, o sea que me va a salir por 10 dólares la consulta más el hemograma que sirve para detectar enfermedades como... Virales, bacterianas, anemia y también desnutrición. Todo esto te saldría por 35 dólares normalmente. Y ahora me sale por... Por 10. Porque esto es regalo. Mañana mismo le digo a mi suegra que le lleve la Roma 2. ¿Ya? Que es que no he ido en estos días a veterinaria a Petco, pues porque uno trabaja. Vamos con la siguiente. Descuento en la peluquería. Me encanta. Y esta es una promoción pedida por Lari. Sí. Esta fue pedida por Lari. Ya le toca a la Molly. Todo el mes de agosto vamos a tener el 15% de descuento en peluquería. Si tu perrito huele a chetos, en realidad ya no se ve tan blanco, se le cae, parece trapeador. Parece guaype. Se le cae mucho el pelo. Este es el momento de traerle a veterinaria a Petco para que aproveches del 15% de descuento. ¿Sabes qué? Ayer la Molly estaba como guaype, ¿no? Y la traje al canal. Guaype, o sea, ustedes han visto el guaype, ¿no? Que se limpia los carros ya. Con el carro, sí. Así estaba la Molly. Es blanca, parece. Ya estaba gris tirando a negra. Este, y le pegué un baño rapidito para traer al canal. Y el bolo me dijo, no, ¿sabes qué? Llévala nomás a tu doctor. Y tienes que aprovechar el 15%. Y la siguiente promoción, esta es una promoción que no se la pueden perder. Esterilización felina al 50% de descuento. En promedio, un gatito pesa entre 3 a 4 kilos. Normalmente está en 60 dólares, ahora en 30 dólares por este mes de agosto. Así que no hay pretexto. Oye, mi doctor, aquí hablando de la esterilización, ¿en qué? O en, a ver. ¿En qué edad? En qué, no. Si es más fácil, ¿en machos o en hembras este proceso? En machos es facilísima la cirugía. Porque toma en cuenta que en el macho tú solamente ingresas por la parte escrotal. El escroto está fuera del cuerpo. Es una incisión mucho más pequeña, sacas los testículos y está hecha la cirugía. ¿Y en la hembra? En la hembra tienes que ingresar al abdomen. Es mucho más riesgosa. Le cortas. Claro, tienes que ingresar, cortas músculo, ingresas al abdomen y extirpas del útero. Es una cirugía un poco más compleja. ¿A qué edad es recomendable la esterilización? En gatitos, a partir de los 4 o 5 meses se puede esterilizar. Una vez terminada su calendario de vacunas. Perfecto, en noviembre te visito entonces, mi doctor. Entonces, para la esterilización. Claro que sí. ¿Guardamos la promoción? Oye, sí, mañana a 10 de la mañana mi suegra está ahí. ¿Y tú? Anotado. Bueno, este, mi doctor, vamos, te parece con la pregunta de la Meditrivia, del Animal Trivia. ¿Qué dice el Animal Trivia? A ver. Y la pregunta nos dice lo siguiente. ¿Qué tipo de platos de comida y agua es recomendable usar para evitar el acné felino? Oye, ¿eso influye? Claro que sí, la opción A nos dice plástico, la opción B nos dice cerámicas y la opción C de madera. ¿Qué será? Usted tiene que ir rapidito a nuestro Instagram, ya sabe que tiene que buscarnos como arroba doctor7.es, ir a la parte de nuestras historias y empezar a interactuar con nosotros. Además, vaya a poder, ahí está. Pero vota, Edu. A ver, aplasta la opción que tú creas correcta. La que creas que es correcta. Para que la gente también se motive. Y, bueno, es que tú estás desde la compu, es verdad. Pero usted vaya, vaya con su celular y vote en nuestra pregunta del Animal Trivia. Oye, es que, ¿sabes qué? Hasta me pongo como la foto. Esta Animal Trivia me dejó loca. Claro. Porque, por ejemplo, me dices, vamos a hablar de acné felino, yo lo asemejo o lo comparo con obesidad. Algo hormonal, quizás, obesidad. No, no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. La dieta influye, sí, pero no tiene nada que ver. Bueno, ya regresamos del corte y te estaré contando específicamente qué es el acné felino. Si usted tiene un michi, sobre todo, que se está empezando a oscurecer su mentón, este es del programa. Así que sintonice rapidito y escriba a todos los grupos de WhatsApp que sintonicen Doctor 7 en Canal 7, que ya volvemos. Y, ¿sabe qué? Al regreso, como siempre, como es de costumbre, con el miti. Ya saben. Y nos encontramos aquí específicamente para hablar respecto al mito del día de hoy. Como ustedes saben, el mito siempre tiene que ver con el siguiente programa. El mito dice así, y me quito los lentes para hacerlo mucho más serio. Los animales, cuando toman y beben y comen y toman agua, ¿es porque no sienten dolor? Si lo dije bien, porque no leo nada. Si una mascota come y bebe, natural, normalmente, siente dolor. Este es del mito. ¿Qué creen ustedes en casa? Cuando una mascota come y bebe, normalmente, no siente dolor. Ustedes, con la experiencia que han tenido en casa, ¿qué creen? Mándenme un mensaje, escríbanme, porque quiero saber cuáles son sus pensamientos y también la información que tienen al respecto. ¿Qué crees tú, Lari? Es que ahí no está entendido. Y tú sabes que yo soy la representación de allá de las personas que están viendo en sus lugares y tienen las inquietudes para los doctores. No entiendo el mito, la verdad. Si tu mascota come y bebe, normalmente, no siente dolor. ¿Cómo que no siente? No siente dolor. Si es que está enfermo. Ajá, no siente dolor, o sea, no tiene dolor. ¿Cuándo el acto de comer y de beber agua? Sí. Ah. Cuando tu animalito come y bebe, normalmente, es porque no tiene dolor. ¿Qué crees tú? No, cri, 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 cri. Oiga, don Gis, ajá, exactamente. Son esas preguntas capciosas de que hay que volver a leer y a releer, porque, en serio, que nos dejas pensando. Pero bueno, mi doc, ¿sabes qué? Cambiando al tema del día de hoy. Los traumas que dejaron los médicos, mis profesores de la universidad. Hablando sobre el acné felino, es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y si usted recién se está uniendo a la señal de Ecuador TV. Y se perdió el primer bloque, tranquilo, que ya sabe que al día siguiente este programa lo subimos de nuestra plataforma de YouTube. Pero por ahora, el doc me preguntó, me dijo, oye, Larry, el martes vamos a tratar sobre el acné felino. Y yo me quedé como, ¿en serio? ¿Los gatos tienen acné? Y sabe qué, también salimos a las calles y le preguntamos a la gente si sabía que los gatos sufren de acné. Y quiere saber cómo respondieron y cuál fue su expresión. Veamos. Creo que no, porque no tienen la piel, no tienen glándulas uroaríparas. Ahora, todo les da, tanto a las personas como a los animales, y creo que puede estar en esa circunstancia. No, yo no creo. Yo creo que sí, por que algunos gatos parecen, por lo que están mucho tiempo encerrados, tal vez puede ser. Para los que no tienen pelaje, he visto que en la parte de la trompita le sacan y les exprimen grasa o granitos, no sé específicamente lo que es. ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas, Doc? Yo, yo, yo sé, pero yo sé. Yo sí sé. ¿Qué opinas de los comentarios? Hay que, mucha gente cree que es normal ciertas características, sobre todo en el mentón, como oscurecimiento del pelaje o como cambio del olor del pelaje en el mentón. Y dicen, no, es normal del gatito porque el gatito está envejeciendo. Y puede ser que sea por ahí agné felino. Y sí, todos los seres vivos que tenemos glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas podemos llegar a tener este problema de acné. Porque el acné principalmente, ¿qué es? El acné en general significa que hay un taponamiento de las glándulas sebáceas que principalmente se encuentran en la piel y producen un sebo natural para hidratar la piel y el pelaje, en este caso, de nuestros gatitos. Estas, por factores externos de dieta o bacteriano, tienden a taponarse. Este taponamiento puede producir infecciones, puede producir abscesos y también produce picazón. El acné se presenta de la misma manera en gatos que en personas. Hemos visto el típico acné que todos hemos sufrido en la adolescencia o nos salen de vez en cuando una que otra espinillita. Es la misma lógica. Pero, ¿cuál es la diferencia con los gatos? Este acné no está ligado a la parte hormonal. A diferencia que en personas, en la adolescencia es por desbalance o por cambios hormonales, en mujeres también puede darse por problemas respecto a los anticonceptivos porque hay cambio a nivel hormonal. Entonces, se ve influenciado mucho por este lado. En animales, en gatitos específicamente, se ve muy ligado netamente a la zona, a las glándulas sebáceas. Con ciertas excepciones que son muy raras tener relación, pero puede pasar con animalitos que tienen hipotiroidismo y tienen problemas en la protección de la piel. Pero, principalmente, ¿dónde se va a ver? Bueno, vamos a tener, esta es la quijada de mi gatito. Al gatito le estamos viendo desde abajo, ¿sí? Aquí está el pelaje del gatito en la parte del mentón. Normalmente, esta zona, y tú te puedes dar cuenta con tu pequeñita ahora en casa, tiene que siempre verse limpia, uniforme, tiene que verse de un color brillante, igual que el resto de la piel. ¿Ya? Pero, hay veces que comenzamos a notar cosas tan sutiles como, por ejemplo, tenemos unos puntitos negros. Puntitos negros que aparecen aquí en el mentón. Y tú dices, a veces creen que es por pulgas, a veces creen que es por ácaros, pero ya, simplemente le ven eso y dicen, no, está sucio, no pasa nada. Luego, no le dan mayor importancia. No le dan mayor importancia, porque dicen, no solamente está sucio, le limpian y ya está. Luego, comenzamos a tener ya un poco más grave el cuadro. Empezamos a tener zonas rojas alrededor, con granitos, pero ya solamente bultos de color rojo. Empezó una etapa un poco más crítica del acné felino. Y posteriormente a eso, ya empezamos a tener espinillas como tal, para que me entiendan cómo se ve. Pero espinillas con estos abscesos, que ahorita vamos a ver cómo se ve en la pantalla, para que más o menos me entiendan. Mira, así inicia, como te comentaba. Eso negro. Comienza a verse así, de una forma negra, pero si tú te das cuenta, en la imagen comenzamos a tener zonas un poco rojas, irritadas. Eso ya es el inicio. Y luego, también, mira, se puede ver de esta manera, simplemente como un cambio de coloración en el pelaje. Súper sencillo, no le toman mucha importancia. Y no sé si tenemos la otra imagen que está un poquito más infectado. A ver, luego le ponemos el video. Entonces, si tú te diste cuenta, es casi imperceptible en etapas iniciales. Pero después, llegamos a tener ya una infección como tal, que se asemeja mucho cuando tenemos una infección ya muy crónica de acné en las personas, donde tú ves abscesos, donde hay cicatrices, donde se ve infectado. Empieza a lastimar la piel. Se empieza a lastimar la piel y empieza a haber ya una infección bacteriana. Entonces, vamos a tener mucha sangre, como la imagen que está ahorita en la pantalla, que va a salir. Un ratito. Ahí está, mira. Esto ya es un caso muy crítico de acné felino. Oye, mi doc, ahora aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo el gatito ha pasado para que llegue a esta etapa de acné que lastime su piel? Esto puede suceder en meses, en años incluso, si es que no se da un tratamiento y un diagnóstico. Todo va a depender del sistema inmunológico del gatito y del estilo de vida del animalito. Porque para llegar a ese punto, tenemos que tomar en cuenta algo. Que no nos dimos cuenta, no le dimos el tratamiento adecuado, pero principalmente siempre vamos a tener que observar el mentón. Como tal, porque ahí inicia, pero en casos muy avanzados, también puede pasar a la base de la cola, o sea, bueno, donde inicia la colita. También puede llegar a infectar zonas como las mejillas y la parte baja, toda la quijada. Entonces, hay que ir evaluando. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Y ahí viene tu pregunta. Sí, está demostrado que los factores predisponentes vamos a tener primero, vamos a poner aquí al lado de la lengua, comida. Comida muy grasosa o balanceados de mala calidad. ¿Por qué? La comida muy grasosa va a empezar a tener, obviamente, problemas en el momento del metabolismo y va a hacer que nuestro gatito se engorde. Esto también hace que produzca mayor cantidad de sebo a nivel de su piel y puede provocar estos taponamientos. La comida también, si es que se quedan restos de alimento en esta zona, pueden llegar a afectar la parte de las glándulas sebáceas. Por higiene, al igual que en personas, la mala higiene de la cara tapona los poros. Pero ahí, cuando me hablas de higiene, ¿qué tenemos que hacer nosotros como tutores al respecto? ¿Por ejemplo, bañarlo cada cuánto? No necesariamente. Más que limpiarlo, porque tu gatito se limpia con facilidad, darle las facilidades de alimentación para que esto se evite, que ya te digo más adelante. Ok, está bien. Tenemos también el plato. Ahí me preguntabas tú, ¿y en qué influye el plato? El material influye mucho. Si es material de madera, por ejemplo, que me ha pasado, la madera es porosa y se queda con pedacitos de comida donde proliferan bacterias y el momento de comer, voy a usar este platito, el momento de comer tu gatito rosa el mentón aquí y se va contaminando. Otro factor, platos de plástico, pero no cualquier plástico, plástico que sea muy poroso. Ese plástico que es poroso puede causar acúmulo de bacterias. Así mismo, otro factor, el plato es muy alto y mira lo que sucede. Normalmente nosotros compramos del mismo plato del gato, de los perros para el gato. El momento en que el plato tiene esta forma, ¿no es cierto? La comida se encuentra aquí, tu gatito tiene que ingresar la boquita para poder comer, pero el mentón se rosa constantemente en este filo y le impide poder alimentarse de manera correcta y este roce constante afecta las glándulas sebáceas de esta zona, ¿sí? El plato, también tenemos otro factor, la parte de las defensas o factor de defensas y el factor inmunológico también. El factor inmunológico influye, pacientes que tienen sida y leucemia puede llegar a afectar, por eso ustedes en Petco siempre me escuchan. Doctor, tiene una enfermedad así, comenzó a caerse el pelo o comenzó con acné, con manchitas de aquí en la mejilla. Ahora, ¿tiene vacuna de sida y leucemia? ¿Alguna vez le han hecho pruebas de sida y leucemia? ¿Cuándo el gatito sale? Porque el factor inmunológico puede afectar muchísimo. Ahora, mi doc, como dices que también puede, más bien se dan por las bacterias, ¿verdad? Que se pueden acumular en el mentón de nuestros gatitos. Si tenemos más gatitos en casa, al momento de quizá ir rozarse piel con piel, ¿podría ser contagioso de esa manera o no? No es contagioso de esa manera, no se contagia de gato a gato. Porque esto es un... Siempre voy a hacer esta similitud, es como el acné en personas. El acné no se contagia de persona a persona. Ok. Simplemente es algo que afecta a este individuo como tal. Que sí, si es que tú, por ejemplo, me invento, y hay que ser así de textual, revientas una espinilla de una persona X, no te lavas las manos y luego te tocas la cara y tienes defensas bajas o por mala suerte tienes algún problema en la piel, puedes llegarte a infectar tú. Pero de ahí que se contagie por simple contacto, no. Es lo mismo con los gatitos, ¿ya? No es que se van a contagiar así. Mido, yo sé que lo dijiste al inicio del programa, pero me gustaría que lo vuelvas a repetir. ¿A partir de qué edad en nuestros gatitos podrían presentarse esos problemas de acné? Se presentan principalmente a partir de la media edad hasta la edad geriátrica. No se observa mucho en cachorros. Más o menos entre los 6, 5, 6 años puede haber ya presencia de esta enfermedad. En cachorros es muy raro porque todavía están jóvenes y no ha habido tanto acúmulo de suciedad. Pero sí puede llegar a pasar en cachorros, pero si pasan en pequeñitos, se sospecha de una enfermedad hormonal o inmunológica. ¿Y razas predisponentes? Los braquicéfalos. Ellos son razas muy predisponentes, los persas. Los braquicéfalos ya saben que son los de nariz tache. Nariz pegada a la cara. Ellos son los más predisponentes, pero de ahí esta enfermedad no tiene ningún factor de raza. Lo que sí toma en cuenta es el pelaje. Porque hay que tomar en cuenta que vamos a dibujar que este es del mentón de Mimichi. El pelo largo... Está de perfil, por si acaso. Está de perfil. Vamos a ponerle aquí la boquita y aquí el colmillo y los dientes para que se den cuenta. Ya, está bien. Para que no me critiquen. Parece tiburón, pero bueno. Continuemos. Necesito una pantalla interactiva, por favor, producción, para que no critiquen mis dibujos. Entonces, mientras más pequeño es el pelaje de mi gatito, por ejemplo, cuando son estos pelos chiquititos y un poco puosos, eso es un factor predisponente porque el pelito se queda de esta manera y la comida se queda atrapada en esta zona. Y esto puede ser un factor predisponente porque el sebo que produce naturalmente la piel se va acumulando junto con la comida, puede afectar. Y también, si es que... pero en cambio, si es que son perritos, gatitos con un pelaje un poco más largo, este pelaje cubre un poco más la zona. Puede hacer que sea menos probable que surja esta enfermedad, pero también puede pasar. Ahora, mi doc, hablando de síntomas, ¿los gatitos en ese sentido pueden sentir algún tipo de ardor, dolor, picazón? Sí. Los factores predisponentes de signos de alarma, ¿cuáles van a ser? ¿Cuáles? Primero vamos a observar puntitos negros en el mentón, como vimos en la imagen. Puntitos negros que uno dice creo que es suciedad. Posterior a eso, vamos a notar que mi gatito comienza a rascarse el mentón, mucho, mucho el mentón. Y también luego comienza ya a verse el pelaje sucio, muy, muy sucio alrededor de esta zona y cambia el olor. Pero comienza a tener un olor como a chetos, como a queso, como este queso amarillo, así a ese olor un poquito rancio. Y también en el peor ya de los casos comenzamos a tener abscesos, bultos rojos que comienzan a tener ya pus, como una espinilla como tal. Entonces estas vendrían a ser las señales de alerta en este tipo de casos. Perfecto mi doc, te parece si nos quedamos hasta ahí, nos vamos a una pequeña pausa y al regreso usted no se tiene que despegar de Doctor 7 porque hablaremos sobre el método de diagnóstico. El diagnóstico, el tratamiento y cómo prevenirlo porque es una forma, esta enfermedad se previene de una manera tan fácil que no me van a creer en la casa. Perfecto mi doc, nos damos una pausa y en dos minutos estamos con ustedes, ya volvemos. Baby no me llame porque estoy ocupadísima aquí en Doctor 7. Ya decidimos que esta noche se sale, ¿no? Con mi Roma, pero directo a Veterinaria Petro. Porque hasta qué hora atiendes. Hasta las 7 de la noche. Ah, ya ves. Sí. Para que vean. Así que. Mido, ya hablamos sobre los síntomas factores de riesgo que pueden producir este acné en nuestros gatitos. Ahora, métodos de diagnóstico. Aunque tú no creas el diagnóstico es muy sencillo, pero hay que dependiendo la etapa en la que se encuentre tu animalito. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar. En etapas iniciales observamos y nos damos cuenta que hay ciertos puntitos negros en el mentón de tu animalito y cambio de coloración y de textura del pelo. Se ve mucho más grasoso. El médico ya va a empezar a sospechar de algún problema de acné felino. Pero ya en etapas mucho más avanzadas hay que descartar y ver qué tipo de infección tiene. Porque como la piel en esta área pierde totalmente su protección, como podemos tener contagio de parásitos como ácaros y también tener contaminación por bacterias y hongos. Entonces, en casos muy avanzados hay que hacer un examen que se llama una citología o una impronta para poder descartar que haya presencia de este tipo de infecciones y también arrancar un poquito del pelo y hacer un examen que se estudia cómo está la textura del pelo y también un raspado para ver si es que encontramos ácaros. En base de eso implantamos el tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento como tal si ya salió positivo a acné felino? ¿Qué te sucede? ¿En qué consiste, mi doctor? Es que estoy súper asombrada porque en serio es increíble lo que estamos topando ahora. Porque este acné felino, el tratamiento, aunque tú no lo creas, principalmente se lo realiza con limpieza. Al igual que la cara, cuando tenemos un problema de acné de forma inicial y se debe nada más que a taponamiento de las glándulas sebáceas, vamos a realizar limpiezas. Entonces, ¿el médico qué te va a recomendar? Limpiezas en el área, cambiar ciertos hábitos en la parte del enjuague de los gatitos para poder controlar. Pero si ya el avance ha llegado a tener inflamación, ha llegado a tener problemas como pus y también abscesos, ahí la situación cambia. Tenemos que dar medicación oral, antibióticos y limpiezas y cremas tópicas para poder controlar esta inflamación. A la par, hay que aumentar el sistema inmunológico. Hay que mejorarlo para poder prevenir y poder combatir la infección. ¿Cuánto tiempo de tratamiento más o menos? Depende el gatito, depende cómo esté la infección, puede ir entre 7 días, que es el tratamiento mínimo, hasta un mes, dos meses, dependiendo la gravedad del problema. Y también hay que analizar cuál es el origen, si es que es por la comida, si es que es por el plato o se debe a su sistema inmunológico que se está bajo por alguna enfermedad viral o por algún problema de estrés. Entonces, si es la comida, porque el médico en el tratamiento qué te va a decir, cambiemos de comida o analicemos cómo estamos teniendo esta comida. También, si es que tenemos el alimento, refiriéndonos a comida tal cual, alimento que la típica por ahorrarnos un poquito de dinero, compramos el bulto más grande de balanceado y lo tenemos abierto 3, 4, 5 meses. Eso está mal, porque este balanceado comienza a llenarse de bacterias y de hongos y la grasa comienza a desnaturalizarse. Máximo un balanceado de gatos, un balanceado para gatitos, tiene que durarme abierto un mes. Y si es que le tenemos bien sellado, máximo mes y medio, porque si no comienza a desnaturalizarse y se contamina de bacterias y hongos. Factor 1, la comida. También, la categoría de alimento. El alimento que es un alimento comercial es más grasoso versus un alimento premium y super premium. Entonces, la marca del balanceado va a influenciar mucho en este tema. Si a usted le está dando un balanceado barato o comercial, puede ser un factor predisponente. De ahí, el plato. Tú me dirás, ¿y ahora qué plato le compro? Si es que en el mercado hay de plástico la gran mayoría, podemos comprarlo de plástico. Pero mira, este tipo de plástico, que es un plástico duro, que es un plástico, se me fue el nombre, que es melamínico. Melamínico se llama el tipo de plástico. Me parece como vidrio. Es un plástico que es muy duro y no es poroso, si es que lo vamos a comprar de plástico. De ahí, lo más recomendable son platitos de cerámica. 100% de cerámica para poder evitar este problema. Y si tú te das cuenta, ¿cuál es la característica que estás viendo en este plato, además de la forma de gatito? La altura. Mira, tú tienes apenas 2 centímetros de alto desde la base. No es tan hondo. La profundidad del plato es menor, muy reducida a comparación del plato de un perro. Y también los bordes son redondeados para evitar que la comida se acumule. Aunque ustedes no crean, esta diferencia hace la diferencia porque el mentón de tu gatito no se rosa aquí. Pero tú me preguntarás, Larry, que te noto con esa carita de decirme, ¿y ahora qué plato le compro a la Roma? Entonces, el mejor plato es estos que tú te has notado. No sé si te has percatado que tienen esta forma y que viene con su basecita y tienen así. Y aquí adentro tienen la profundidad para la comida. Son como una cunita. ¿Por qué son buenos de estos platos? Porque la parte de abajo... ¿Y de qué material son? Puede haber de cerámica o de acrílico, que es del plástico que te mostré. Esta base de aquí, esta esquina, no rosa con el mentón. Todo el alimento que tu michi está comiendo siempre se va a acumular en esta zona. Por lo tanto, no tiene que meter mucho la cabecita para comer. Y además, tiene la altura justa para evitar reflujo para tus animalitos. No lo traje hoy porque me olvidé. Pero prometo traerlo para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Pero ustedes pueden ver en redes tranquilamente, en el internet, estos platitos que tienen, asemejan a una cuna y son redondos. Son los mejores platos para los michis. Y nos van a ayudar a prevenir. Y otro factor que debemos tomar en cuenta es mantener exámenes virales al día con mi animalito. No dejarlo salir de casa porque un animal que sale, un gatito que sale, es un animalito que se va a enfermar en un porcentaje muy alto. Y también mantener una alimentación adecuada para aumentar las defensas y el sistema inmunológico. Y evitar factores de estrés. Perfecto, mi doc, pero ¿sabes qué? Vamos a ver el plato. No lo trajiste, pero lo tenemos en pantalla para que usted también se haga una idea. Ahí está, mira, ese es el plato. Justamente ese es el plato y ese es un material en acrílico. Algunos platitos son un poco más bajas la parte delantera. La base también suele ser más alta dependiendo las razas. Pero este, si me preguntas, es el plato idóneo para un felino. Porque incluso los bordes del plato no le molestan con los bigotes. Por lo tanto, tu gatito puede comer de manera correcta. Los de metal son totalmente prohibidos para los gatitos. ¿Por qué? Porque cambian el sabor. Predisponen también estos problemas de acné felino, por lo que son rígidos y duros. Y también se ha demostrado que el material del metal puede causar sensibilidad dental en los gatitos. Esto, mi doc, hablando de los platos de metal para los gatitos, ¿también podría aplicar para los perros? No, 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 no. Porque los perros son mucho más, por así decirlo el término, si es que caben, no son tan quisquillosos con el alimento. En cambio, un gato sí. Pero de ahí, en manera general, los mejores platos para tus animalitos son acero inoxidable para los perros. En este caso, ya que me preguntaste en metal, pero para gatitos de acrílico, que es de este plástico que les mostré, o cerámica. Perfecto, mi doc. Tenemos preguntas. Ya te la hice, pero pues, preguntas de la gente, mi doc, que recién creo que se está conectando. Y nos dicen los siguientes. Si uno de mis gatos tiene acné felino y el otro lo lame, ¿le puede contagiar? ¿También le puede dar acné por estrés? Es otra pregunta. No le puede contagiar un gatito al otro. El acné como tal es muy poco probable. Pero si es que tu gatito lame la infección y si la infección está muy grave con pus, bacterias, sí puede llegar a tener alguna infección a nivel estomacal o incluso de su boquita. El estrés es un factor predisponente para esta enfermedad. Estrés a lo que nos referimos es tu gatito está en zonas muy ruidosas, ha habido cambios que no tenía esperado tu gatito, nueva gente, alguien se fue de viaje, te cambiaste de casa. Todo esto puede llegar a ser predisponente para este problema. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro gatito está estresado? Vamos a ver principalmente conducta diferente, caída de pelo, el aumento de la caída de pelo es un factor predisponente, de señal de alerta, un gatito que se aísla, un gatito mucho más agresivo, que nunca fue agresivo y comienza a volverse muy reactivo, y también deja de comer o tomar agua. Estos son factores que nos indican que posiblemente mi gatito no se siente cómodo. Mi doc, tenemos más preguntas preguntonas, pero ya sabes, como siempre tenemos nuestro segmento de la gente pregunta en la ciudad de Quito, aquí sí, en las calles de nuestra linda capital. Veamos qué es lo que te preguntaron. Vamos a escuchar. Yo te voy recordando pregunta por pregunta, tú tranquilo. Por favor. Si le da a mi gato acné, después del tratamiento le puede volver a dar. Una por una vamos respondiendo. Sí, sí puede volverle a dar, porque es igual, el acné funciona igual como en nosotros. Puede haber una temporada de que estamos con la carita limpia y de repente volvió a pasar, a infectarse y a aparecer las espinillas, al igual pasan gatitos. Pueden haber factores, por ejemplo, que me ha pasado en consulta, ya se curó y vuelven a la comida anterior o vuelven al plato anterior. O hay factores de estrés, puede volver a pasar. ¿Cuánto tiempo, pero? Puede ser un mes, dos meses posterior al tratamiento si es que no hay un buen manejo. Así que a tener mayor cuidado, sobre todo con la higiene, me he dado cuenta que es un factor indispensable. Si es que su mascotita, en este caso su gatito no quiere que tenga o sufra de acné. Nos vamos con esto, una pequeña pausa y ya regresamos con más preguntas de la gente en la calle que le hizo al doggy, por supuesto con el mito y el animal trivia. No se vaya. Te esperaba hace un par de horas, aullando como loba. Diez minutos para que se termine el programa del día de hoy, mi dog. Vamos viendo que estás con toda la actitud y energía para terminar la semana completita. Y te sobra. Me encanta esta parte de esta canción, aullando como loba. Y cómo aúlla la loba. Mi dog, tenemos más preguntas de la gente en la calle, así que no perdamos el humor. Vamos a verlo. Y vamos a verlo. A ver. Ah, mensaje primero. Ah, mensaje tenemos. A ver. Nos dicen lo siguiente. Felicidades por el programa. Yo tengo una gatita que se llama Nina, tiene unos cuatro años. Le cambié de plato como el que enseñaron, pero ella no come. Solo come sus croquetas en el plato de plástico bajo. ¿Cómo le puedo motivar a que come en el otro plato? Saludos desde Ambato. Siempre los veo. Muchísimas gracias por tu mensaje, mi dog. Y por favor, responde esta inquietud. Esta inquietud. Muchas gracias por tu pregunta y un saludo, Ambato. Entendería yo que se refiere a este tipo de plato, el que es como cunita. Para toda regla hay una excepción. En este caso a tu gatita. Si es que no desea comer en este tipo de plato, podemos optar y le gustan los platos dondos, porque sí, los gatitos son así de quisquillosos a veces. Prueba por este tipo de platos, de gatitos que no son tan altos en el filo y también te van a ayudar a prevenir en este caso. Porque si es que a ella le gusta comer más en un plato a nivel de piso y hondo, no le tratemos de forzar. Lo que puedes hacer es combinar los dos platos e ir cambiándole de a poco. Hay gatitos que aceptan el cambio de una, pero otros son un poquito más quisquillosos. Pero opciones en platos hondos hay como el que te estoy mostrando el día de hoy. Ok, mi dog. Perfecto. Respondida esa inquietud que nos enviaron por, vía nuestro WhatsApp. Vamos a ver ahora sí la pregunta de la gente en las calles. ¿Qué es lo que te preguntaron? ¿Qué me hicieron? Pregunta, preguntona. ¿Yo puedo quitarle los granitos a mi gato? ¿Cuál es el mejor tratamiento para el acné de mi gato? No, no podemos quitarle. No, no es lo recomendable porque el momento en que estamos aplastando, por así decir, las espinillas, uno le va a doler, dos, le va a molestar a tu gatito y tres, puedes proliferar la contaminación de bacterias. Entonces, no es recomendable reventar los granitos, por así decirlo. Y la forma de, hablaba la otra pregunta sobre la limpieza, ¿no es cierto? Exacto. Como les expliqué, realizar limpiezas diarias o unas dos a tres veces a la semana con pañitos húmedos. En supermercados hay pañitos húmedos ya específicamente para mascotas e incluso hay productos específicos para la limpieza de este tipo de zonas para evitar el acné felino. Son unos pañitos húmedos, usted puede comprarlos tranquilamente y realizar la limpieza. Pero la mejor opción es la prevención con factores como ya les expliqué. Perfecto, mi doc, tenemos mensajes, dos últimos, ¿te parece? Me encanta. Para luego ir con el Animal Trivia y el mito. Doctor, buenas tardes. Gracias por sus consejos. Los cambié de platos, cerámica y se comen todo. Los veo saludos, nos describe Mario. Nuestro querido Marito, doc. ¡Ay, Marito! Un saludo a Marito, ¿quién es el que se encarga de que no nos veamos ojerosos y que nos veamos guapitos y bonitos? Está en sus vacaciones, te mandamos un saludo, Marito. Y sí, como tú ves, los platos de cerámica son una gran alternativa y hay modelos muy vistosos que tienen esta forma y levantados. También hay platos a nivel de piso, pero en lo personal no los recomiendo porque... A ver, justamente. Ahí está la foto con sus pequeñitos. Ay, bellos. Mira, este plato funciona bastante bien. Bastante bien porque nos ayuda a prevenir el reflujo y al ser de cerámica evita la contaminación por bacterias. Oye, es que, ¿sabes? El Marito cuida a sus gatitos como que se fueran en serio que sus hijos, ¿no? O sea, les tiene un amor y un cuidado espectacular. Y cuando hablamos de temas felinos, del Marito siempre está detrás de cámaras primerito anotando todo. Mientras le ayuda al chef para el programa, él está anotando todo, todo, absolutamente todo. Eso es verdad, mi Marito. Que tengas un excelente resto de vacaciones y ya sabes que te esperamos siempre con los brazos abiertos acá en tu casa. Mi doc, otra pregunta. Otra pregunta. Sí, pregunta, preguntona. Buenas tardes, doctor. ¿Por qué los gatos vomitan el balanceado? ¿A qué se debe? Contésteme, por favor. Gracias. Te contesto en este momento. Muchas gracias por tu pregunta. Y pueden deberse a varios factores. Perdón, me atreve. Pueden ser factores como pelaje, bolas de pelo acumuladas porque no estamos cepillando a nuestro gatito, problemas de hipersensibilidad al alimento, problemas de gastritis o también reflujo por la posición del alimento o la posición al dormir. Son varios factores que pueden estar produciendo estos vómitos y en el peor de los casos problemas hepáticos y renales. En este caso, lo que te recomiendo es exámenes de sangre. Si es que estás en Quito, estamos a las órdenes. En la Avenida América y Abelardo Moncayo Esquina, ya lo sabes. Mi doc, el último mensaje ahora sí. Buenas tardes, felicitaciones por su programa. Nos sirve de mucho por su buen programa. ¿Me puede ayudar hasta qué edad se les puede educar a los gatitos? Es muy travieso. Gracias, bendiciones. Hay que tomar en cuenta que al igual que todo ser vivo, más se aprende con mucha mayor facilidad cuando eres joven, cuando eres cachorro. Al igual que nosotros, cuando somos niños, adolescentes, aprendemos de mucha mejor manera y somos más receptivos. Con los años nos volvemos un poquito más ruditos, al igual que nuestros animalitos, pero no quiere decir que no se les puede enseñar. Más o menos, edad. O sea, no hay edad para que no aprendan. Lo único, ¿cuál sería la diferencia? Es que se vuelven un poco más, necesitas un poco más de paciencia para educarlos. Mucha más perseverancia y amor. Que vendría a ser una edad para darte un número, puedes educarlos de manera correcta y normal hasta el año, año y medio. A partir de eso ya se vuelven un poquito más ruditos, pero no quiere decir que no puedan aprender límites y educación. Pero con amor todo se logra. Así es, mi dog. Y también vamos, es momento ya de descubrir la opción correcta de nuestra Animal Trivia del día de hoy. Así que vamos a ver la pregunta. Y nos dice, pues nos dijo la pregunta en este programa que se está terminando, ¿qué tipo de platos de comida y agua son recomendables usar para evitar el acné felino? La opción A nos dice plástico 10%, opción B cerámicos 70% sí y C de madera 20%. No me salió, no me salió los sonidos de error y bien. El sonido de aprobación y afirmación fue el mejor. Pues sí, la opción correcta es la B. Los platos de cerámica son los mejores en este caso para tus animalitos, los gatitos. Pero si no encuentras de cerámica, la mejor opción es el plástico, pero que sea plástico acrílico. Duro. Plástico duro, duro, duro. Pero la mejor opción es la prevención. Y antes de irnos al corte, para cerrar el programa, quiero mostrarte un último video para que tomes en cuenta cómo identificarlo en etapas tempranas. Para que lo consideren en casa. Rueda video, señor productor. Ahí estamos viendo. Mira, comienza con esa irritación así leve. Rojiza. Rojiza, cambio de color, el pelo se vuelve medio amarillento por el cebo. Pero mira, tenemos unos puntitos negros que parecen materia fecal de las pulgas. No es una zona normal para que las pulgas se alojen. Normalmente suelen alojarse en la parte de atrás de las orejas, en la parte del rabito. Ahí es donde vamos a encontrar heces fecales como tal de pulgas. Aquí en el mentón es muy raro porque incluso por gravedad pueden tender a caerse. Lo que sí sucede es que hay estos comedones que se llaman y lesiones y negritos. Ok, perfecto. Entonces para que la gente también lo tenga en claro y vaya corriendo a ver a su gatito a ver si es que tiene o no tiene posible acné felino. Mi doc, el mito. El mito. ¿Qué nos dice el mito? Recordemos rapidito, rapidito el mito. Mi pregunta capciosa. Si una mascota come y bebe normalmente, ¿no siente dolor? Es que sigo sin entenderlo, te juro. Pues el mito aquí quiere decir que en un 90% de la probabilidad es verdad. Porque cuando nuestros animalitos tienen dolor, dejan de comer y dejan de tomar agua. Esto es una señal de alerta. Pero no te preocupes, como te veo así todo media perdidona, no puedes perderte el programa del jueves porque estaremos hablando y les estaré enseñando cómo identificar el dolor en sus animalitos. Porque ellos nos lo dicen. Porque los veterinarios no es que nos comunicamos y decimos tú tienes dolor. No, sabemos analizar las posiciones corporales de tu gatito o perrito para identificar dolor. Perfecto, me doy muchísimas gracias. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Espérate. Dime. Y no te pierdas y a usted no se pierda en casa el programa del día de mañana, miércoles a las 5 de la tarde, como siempre. Porque hablaremos con el doctor Carlos Nieto sobre la viruela símica o mejor conocida como la viruela del mono. Así que si usted quiere saber los síntomas, qué es esta enfermedad, el tratamiento y cuáles son las vacunas preventivas que existen acá en nuestro país, mejor dicho, todo sobre esta enfermedad, mañana le daremos la información que usted necesita saber en casa. Un tema importantísimo que hay que tomarlo en cuenta y que sí, también es una enfermedad zoonótica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Te acuerdas? Que se da en animales y en humanos. En este caso es una enfermedad que fue transmitida de un animal a los humanos. En este caso el mono. El mono. Así que, y la pobre niña está ahí atrás. Nos vamos despidiendo y mientras nos vamos a, por favor, la niña, mira. Ha pasado medio programa y ni hola, no mami. Venga, es que hoy eran gatitos, pero la pequeña entró y no se fue donde el chef, ¿ah? Eso hay que tomar en cuenta. Con esto nos despedimos, los dejamos con el chef Bigotes, luego viene Noticias 7 y por supuesto cerramos de la programación. Con fanático. Así que no se desconecten. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!